¡Suscríbete al canal! Sí o sí cambiar las reglas del juego y por suerte lo hicieron de manera espectacular. Michael Shure y su equipo de guionistas hicieron un trabajo espectacular al tomar la decisión que tomaron de tratar de hacer que Michael se pase al lado de los buenos y tratar de llevar a los idiotas a el buen lugar. Entonces este segundo año se centró más en Michael que en el resto de los protagonistas ya que ellos habían pasado por toda la transformación durante la primera temporada y en este año debían ayudarlo a él a transformarse en una persona básicamente. The Trollery Problem es uno de los episodios más graciosos del 2017 si no es el más gracioso. Ronda, Diana, Jake y Trent le ponen la cereza al postre que es esta gran segunda temporada pero no había tiempo para perder, había que ir al juicio y por eso llega el último episodio. Probablemente no haya estado ni cerca de ser uno de mis capítulos preferidos este final pero me gusta mucho la idea de lo que se va a generar con esta nueva oportunidad que les dieron de poder ser buenas personas y ganarse realmente su lugar en el buen lugar. Obviamente extrañé muchísimo a Tajani y a Jason pero la verdad es que la idea de lo que se generó en este episodio me pareció perfecta y me parece que como en el final de la primera temporada vuelve a cambiar las cosas para transformar esta serie en algo mejor a lo que vimos anteriormente. La realidad es que lo mejor de la serie lo empezamos a ver cuando empezaron a trabajar todos juntos los cuatro y después obviamente cuando se sumó Michael pero los episodios de la primera temporada al principio les costaba mucho arrancar hasta que realmente empezaron a tener un objetivo en común que es tratar de ser mejores todos juntos. Y este último capítulo me pareció bastante me, me parece que me es la definición perfecta para este último episodio pero lo más importante como dije antes es todo lo que se genera porque al final del capítulo Eleanor fue corriendo y encontró a Chidi gracias a este viaje a Sydney. Y la verdad es que me hacen un montón de preguntas ya que supongo que la próxima temporada empezarán a cruzarse los caminos, no sé de qué manera, me imagino algo bastante lost en el aeropuerto con todos los personajes cruzándose en Australia. Me gustaría mucho esto de que Tajani también aparezca, Jason obviamente también deben empezar a cruzarse y me gustaría mucho entender si quizás empiezan a recorrer cosas de su muerte, empiezan a recorrer cosas de su tiempo en la isla. O su tiempo en el bad place y nada, me gustaría mucho ver cómo empiezan a evolucionar, me gustaría mucho también que lleguen a la conclusión de que sí, ya se conocen, de que estuvieron muertos y que ahora tienen la oportunidad de ser mejores. Obviamente después vamos a empezar con un montón de teorías que se me están ocurriendo en estos momentos que serían bastante locas, pero nada, qué sé yo, tienen una segunda oportunidad, hay que ver cómo aprenden a ser mejores personas, cómo empiezan a cruzarse, porque necesito que sí o sí se crucen. Y yo imagino que esto va a pasar, que se van a empezar a cruzar, pero nada, quizás al final todos terminan entendiendo que sí, que ahora tienen la oportunidad de ser mejores, pero que no quieren separarse y si no se hacen un pacto suicida. Y terminan todos juntos en el cielo otra vez bajo este juicio y diciendo, qué hacemos, vamos al good place o the bad place o no sé, vamos a ver qué onda. Hay un montón de cosas nuevas que se pueden hacer en la próxima temporada y eso me llena como de mucho entusiasmo, porque la verdad es que pueden salir con cualquier cosa y estoy como muy ansioso por eso. Bueno, si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar lo que quieran en los comentarios, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y me pueden comentar qué les pareció esta temporada de good place. Para mí es superior a la primera y nada, me parece que no hay ningún capítulo que baje de 8 puntos, quizás el de Drake un poquito, pero es como que es medio pesado Drake. Pero nada, qué sé yo, me gustó muchísimo el capítulo, así que nada, nos vemos la próxima en otro video. Chau chau. Chau.